En la vida, un niño con dolor, mi padre perdido en el rincón Mi abuela suplicando, llorando por él Las drogas lo atraparon, no entienden ni miel Reggaeton triste, mi historia real Entre lágrimas y dolor, un cuento fatal Mi padre perdido, en un mundo de error Mi corazón roto, buscando su amor Yo, un niño con discapacidad Necesitando amor, necesitando papá Pero él se fue, a tierras lejanas En El Salvador, buscando esperanzas Reggaeton triste, mi historia real Entre lágrimas y dolor, un cuento fatal Mi padre perdido, en un mundo de error Mi corazón roto, buscando su amor La vida es difícil, la tristeza es profunda Mi abuela rezando, por la vida moribunda Las drogas lo ciegan, la razón se desvanece En un reggaeton triste, mi historia florece Reggaeton triste, mi historia real Reggaeton triste, mi historia real Entre lágrimas y dolor, un cuento fatal Mi padre perdido, en un mundo de error Mi corazón roto, buscando su amor La esperanza se desvanece La esperanza se desvanece Me pide con triste, mi historia real Entre lágrimas y dolor, un cuento fatal Mi padre perdido, en un mundo de error Mi corazón roto, buscando su amor La esperanza se desvanece Pero en mi corazón, llevo el lamento Reggaeton triste, mi vida en canción Esperando un día encontrar redención